buenos días amigos hoy te voy a enseñar a hacer un tanque auxiliar para que lo tengas en tu taller muy importante para las motos con inyección electrónica donde vas a poder en este caso subir de presión bajarle presión ponerla donde tú quieras dependiendo de la moto o de la presión que conlleve esa moto entonces vamos a ir a ver los materiales que vamos a necesitar y cómo realizarla para que la tengan en su centro de servicio que es muy importante cuando trabajamos con motos con inyección electrónica una herramienta es sumamente importante y muy fácil de usar vamos acompáñenme a hacerla vamos a conseguirnos una pila no más o una bomba de gasolina sola con su filtrico de carro son económicas alrededor de 60 mil pesos más o menos aproximadamente 12 12 dólares más o no puede ser genérica no pasa nada de cualquier carro vamos a conseguir un recipiente transparente en este caso este es de 7.5 litros y que tenga para sellarse verdad vamos a conseguir un filtro de dominar ns o ktm que tenga tres salidas así una llave de un cuarto con sus respectivos acoples o adaptadores de un cuarto listo alrededor de unas 6 8 abrazaderas vamos a conseguir manguera en este caso puede ser de este gruesor que este es de 5 16 de alta presión vamos a conseguir unos dos métricos o le puede servir esta de un cuarto dice que aguanta hasta 300 psi y nos vamos a conseguir un manómetro sea nuevo viejo lo que ustedes quieran pero que tenga este adaptador manómetro con esta t listo solamente eso es lo que necesitamos la llave las abrazaderas y acompáñenme a fabricarla también conseguimos dos pedacitos de cables para poder alimentarle o suministrarle la corriente vamos a armarla hasta dejarla lista ya que eso va a ir para la dominar que estamos armando para nuestro centro de servicio buenas amigos y colegas tu nuevo vídeo de su canal de youtube fabián viva mecánico y su página de facebook fabián viva mecánico como pudieron ver en el principio del vídeo les voy a enseñar cómo hacer una bomba auxiliar un tanque auxiliar para motos con inyección electrónica estamos en nuestra academia mecatrónica full inyección acá pueden observar las motos que tenemos de entrenamiento verdad para nuestro curso de inyección electrónica básica intermedia también damos avanzada verdad que en este caso ahorita tenemos listo nuestro curso estamos en la fabricación de nuestro curso de inyección electrónica nivel básico intermedio donde vamos a hacer prácticas con estas motos y son clases de por vida si estás interesado comunicarte a mi número más 57 3 14 7 7 9 31 5 2 entonces te voy a enseñar a hacer estas bombas auxilias que vemos acá aquí vemos una parte de nuestra academia aquí estamos grabando nuestros cursos acá podemos ver tenemos nuestro tenemos fc estás tenemos en este caso ktm y ahorita estamos ya armando la dominar que para la bomba que vamos a hacer que les voy a enseñar a hacer es para esta moto porque ahorita le tengo esta que está acá entonces pueden observar que está funcionando así como pueden observar las tenemos para nuestro entrenamiento entonces si estás interesado en nuestro curso si estás interesado en estudiar esto día a día en capacitarte más en saber de nuevas tecnologías te invito a nuestro curso entonces a continuación acompáñame a realizar este trabajo que lo puedes hacer en cualquiera de sus talleres que es una herramienta muy importante bueno amigos después que vamos a empezar a realizar verdad nuestra bomba externa de combustible para motos con inyección electrónica lo primero es en este caso con una broca sea escalonada o cualquier broca vamos a abrirle dos huecos acá verdad que pase en este caso la manguera la que le vamos a colocar esa manguera la vamos a pasar vamos a conectar acá la bola pila verdad o la bomba y la vamos a cortar acá porque en este caso aquí va a ir este en este caso filtro ya que de aquí arriba va al inyector o al riel de inyectores y en este caso es para pasarla por la llave que va a ser nuestro regulador de presión y va otra vez a bajar una manguera para en este caso el sobrante de presión lo eche de una vez al recipiente entonces vamos ahora a poner esto acá abajo bueno después de conectar la manguera con una buena abrazadera vamos a añadirle unos cables en este caso este es 16 verdad ya que maneja un buen amperaje esta pila entonces le vamos a colocar los cables del tamaño que nosotros lo necesitemos le vamos a abrir un hueco por acá y vamos a pasar en este caso esos cables también por acá y aquí ya introducimos la pila ya con los cables aquí y la manguera listo está la pila está completamente abajo ahí estaría correcto vamos a cortar esta manguera aquí para colocar en este caso este filtro listo después de tener en este caso ubicado el filtro vamos a ubicar en este caso nuestro regulador de presión que va a ser la llave en este caso yo no lo voy a hacer en una base ya que yo se lo voy a poner es a la dominar verdad ustedes pueden hacer una base como esta pueden ser una base en el piso no pasa nada porque como es presión no importa que esté abajo o arriba no va a ser por gravedad entonces yo en este caso la voy a poner acá y así ustedes pueden hacer una base como esta pues la hacen acá le hacen acá un espaldar y pues amarran la llave ahí donde usted quiera en este caso yo la necesito ubicarla acá verdad entonces voy a cortar la manguera de aquí a acá porque yo necesito ubicarla es acá más o menos entonces corto acá pongo una abrazadera acá una abrazadera acá y la otra va a ir la manguera de aquí hacia el recipiente listo entonces vamos a hacer esa parte listo después de colocar esta va a ser la salida de la gasolina acá verdad acá vamos a poner ahorita otro pedazo de manguera donde vamos a poner esta T y de la T hacia arriba es donde va a ir hacia el inyector verdad pero vamos a hacer primero este paso de esta parte del filtro vamos a colocar un pedazo de manguera dependiendo donde usted vaya a ubicar esta llave donde les quede más fácil listo yo la voy a hacer acá porque necesito ubicarla en esta posición acá verdad van a pasar van a en este caso colocar la abrazadera acá y apretar duro la manguera y acá van a colocar otro pedazo de manguera dependiendo del recipiente donde usted lo haga y ese es el que va a ir abajo al tanque entonces yo ya acá como yo la voy a poner allá en el chasis que hice para la dominar yo ya la amarro acá en el chasis listo entonces vamos a cortar otro pedacito de manguera corto donde vamos a poner la T ya que yo voy a ubicar el manómetro en esta parte para poder que me llegue entonces voy a hacer esto coloco la T acá ya que yo voy a ubicar esto acá en el chasis y de acá hacia arriba la manguera en este caso si ustedes van a ubicar el recipiente en el piso o en el aire pues una manguera larga para poder que le llegue hacia la moto y ustedes vayan a usarla entonces vamos ahora a colocar el pedazo de manguera que viene acá junto a esta T bien en este caso con la bracera bien apretada pedacito de manguera cortico acá de acá a acá y de aquí hacia arriba es donde va a ir a la moto entonces vamos a hacer esta parte listo amigos entonces acá vemos que ya terminamos es muy fácil de hacer vean la bomba está acá la pila la bomba sube la manguera pasa por este filtro de tres salidas o en este caso un entra y dos salidas entra el filtro ¿verdad? y acá vamos en este caso a monitorear la presión que le queremos colocar a cualquier moto la vamos a monitorear con esta T acá y el manómetro y de aquí para arriba vamos a colocar la otra manguera que es la que va a ir a la moto acá les recomiendo una manguera larga si la van a usar para motos externos en este caso yo voy a ir a presentarla ya para ver que tanta manguera voy a necesitar y usar solamente ya que yo la voy a dejar fija pero si ustedes la van a usar como yo tengo esta en mi taller para ponerle en cualquier moto pues una manguerita larga para que no la dejen tan pegada a la moto o si la van a usar entonces tienen esta manguera entonces vamos a ir a si ustedes las quieren dejar para su taller pues ya ustedes le hacen una basecita donde la puedan colgar poner donde ustedes quieran ¿verdad? pero yo la voy a usar en la dominar entonces voy a ir a colocar en la dominar para ya ensayarla listo acá como pueden observar yo la voy a usar es para la dominar ¿verdad? entonces montamos acá yo acá la dejo en el mismo chasis la coloco con unas amarritas a este riel acá le abro un huequito para colocarle para descompresionarlo acá y que caiga de nuevo al recipiente coloco la llave acá para poder en este caso darle presión o quitarle presión a lo que yo quiera para lo de los cursos y la manguera entonces ya la mido ¿verdad? yo la voy a pasar por acá que no quede tan largo el recorrido y la voy a cortar acá ahí no estorba y queda muy bien entonces la voy a cortar en esta parte acá listo amigos entonces ya tenemos todo conectado ya sabemos que sube en este caso la presión acá y acá entra la llave acá donde vamos a graduar en este caso va a ser nuestro regulador de presión que es el que va a volver a echar hacia el tanque el sobrante ¿verdad? y acá le tomamos una intersección para colocar nuestro manómetro de gasolina porque necesitamos saber y entender qué presión estamos en este caso ejerciendo no vayamos a dañar un inyector o reventar una manguera o hacer algo entonces necesitamos saber o monitorear esto es muy importante tener el manómetro para monitorear la presión que estamos en este caso ingresando ¿por qué? porque si vemos esta pila de carro esa pila sobrepasa los 140 PSI si nosotros le cerramos toda la llave es decir con su fuerza completa por eso tenemos que tener la llave para regular esa presión subimos la manguera dependiendo de cómo la vayan a usar yo la corté de este tamaño porque yo necesito solamente este trayecto para esta moto yo no la necesito para más nada pero si observan acá yo a esta si le tengo una manguera larga para colocársela a las motos entonces vamos a echarle gasolina y primeramente vamos a colocar positivo y negativo a la batería para graduar la presión antes de montarla en este caso a la moto acá yo ya la tengo en el ríen de inyectores pero por lo menos ustedes como la van en este caso si la quieren probar sola si no tienen nada en este caso donde colocarla pues a la punta de la manguera le ponen un tornillo la sellan y lo aprietan en una abrazadera y van midiendo la presión ahí entonces vamos a echarle gasolina y vamos a primero colocarle una presión cercana a los 40-45 PSI que es lo que lleva esta moto y vamos a encenderla bueno ahora vamos a observar como le vamos a colocar gasolina ¿verdad? listo acá abrimos el recipiente lo abrimos acá con un embudo o así directamente llenan esto dependiendo de la gasolina que van a usar yo a esta le voy a echar toda esta porque esta moto es para ahorita para el curso y necesitamos tenerla activa por todo el curso entonces si pueden tapar en este caso la pila ya que la pila la enfríe es la gasolina o la bomba entonces tratar de no dejarla o siempre mantenerla con buena gasolina para que no se nos dañe porque si la tenemos con bajita gasolina la pila se va a calentar mucho ¿verdad? y se puede dañar entonces como esta moto la vamos la tenemos o la estoy terminando todavía faltan muchas cosas ya prende y todo pero la vamos a utilizar en nuestro curso de inyección electrónica que estamos ya en este proceso por si estás interesado y lo quieres ya lo tenemos listo para la venta con clases de por vida entonces ya sabemos que verde es tierra y azul es positivo vamos primeramente a colocarle la presión o a ubicarle la presión y después si le hacemos acá unos terminales para conectarlo acá primeramente lo vamos a hacer directamente para observar la presión entonces vamos a buscar un positivo en este caso la batería está muy lejos pero yo voy a buscar un positivo acá este que es directo que es el de la batería acá y este lo voy a poner a tierra entonces voy a poner este a tierra y vamos a observar ahorita voy a colocarle la presión buscamos un positivo de batería o colocamos una batería externa no pasa nada necesitamos alimentar esa pila o esa bomba con corriente yo le puse positivo acá que lo tengo aquí ya visible en el en el switch y tierra se la voy a hacer aquí al chasis entonces aquí vemos que empieza a subir mire pero no tiene presión porque no tenemos en este caso cerrada la llave ahí lo que está haciendo es enviar la presión otra vez al tanque acá en esta parte vamos a sacar un poquito acá para que ustedes vean listo entonces vamos a subirle presión a la presión que nosotros queramos vamos a colocar este cable otra vez acá verdad y vamos a colocar este a más listo entonces vamos a ir moviendo la llave y vamos a conseguir poco a poco porque si la cierran todavía como se sube la presión mire se va por allá a 100 mire o a 120 entonces vamos a subir la presión en este caso a 40 psi ahí listo que es la presión de ahí entonces vamos a ver acá como suena vean como baja mire la gasolina que vuelve a bajar al tanque vamos a echarla hacia abajo y listo entonces si tenemos 40 psi ahora si vamos a ubicarla en en este caso la corriente positiva que nos la va a activar la misma computadora después de pasar por un relay y activarnos nuestra bomba para encender esta moto listo amigos entonces vamos a ver que colocamos ya el cable lo colocamos por aquí ordenadito pues yo como la voy a dejar acá ahorita le pongo una amarrita acá y yo lo tengo conectado ya original como viene la moto en esta moto negro con amarillo es tierra y naranja con azulito es el positivo entonces vamos a pasar la llave vemos que activa damos arranque y ahí la tenemos la dejamos donde queremos que es 40 psi le podemos dar más cerrando la llave o le podemos dar menos esto nosotros lo usamos en este caso para generar mezclas ricas y mezclas pobres o para producirle algunas fallas a este tipo de motos para nosotros enseñarle a los estudiantes a que problemas se van a enfrentar o en este caso como atacar un problema de esta moto cuando tenemos una presión muy alta o baja de presión en la bomba de combustible que nos puede llegar a confundir porque nos van a empezar a marcar mezclas ricas o pobres a molestar el sensor de oxígeno bueno pueden pasar muchos factores solamente teniendo una pila en mal estado tapada con el orrimalo bueno son muchas cosas que solo enseñamos en nuestro curso de inyección electrónica avanzada si quieres estudiar con nosotros quieres capacitarte quiere entrar a este mundo de la inyección electrónica estudia con los mejores con los que tienen todas las herramientas las motos las maquetas y todo lo relacionado para enseñarte la vida real la vida real de los en este caso fallos que te van a suceder y te van a llegar a tu taller en este caso solamente con zafar alguno de estos cables producimos fallas y son las fallas más frecuentes que te van a llegar a tu taller entonces si estás interesado nos puedes escribir a nuestros números más 57 314 779 3152 solo whatsapp no respondemos llamada en cualquier momento te enviamos la información que aproveches esta enseñanza y pon en práctica esto y haz un tanque adicional o externo para las motos que te lleguen con esta falla muy barato sale todo a hacerlo lo más costoso pues el manómetro si estás interesado en este manómetro y eres aquí de Colombia nosotros vendemos todo tipo de herramientas especializadas para taller de inyección electrónica o motos carburadas no se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales nuestro canal de YouTube Motoproful Inyección y Fabián Vivas Mecánico y Fabián Vivas y Fabián Vivas